Oye, pero si yo te estoy llamando a ti, dime. Que estás aquí en el trabajo, mami. Ponte ready para que vayas para Minnesota, mis hermanos. Que vamos para Grandes Ligas ahora. Diablo, ya lo he oficializado. Ya ahora mismo y tú me dijeron, papi. Ya ahora mismo y tú me dijeron. A mí me dijeron que usted está ready para eso, así que... Así que no me venga. No me venga hasta si no me mueca, mami. Y a mí me dijeron ya que usted está ready para eso. Yo estaba comprando la maleta ahora. Me voy a llevar la maleta grande. Con Dios delante, sí, papi. Yo te lo dije a ti, nosotros trabajamos para esto. Nosotros trabajamos para esto. Que no le dije que es regalable ni nada de esto. Tú siempre me lo dijiste a mí. Y con Dios delante estamos aquí ahora. Nada más hay que pisar en el terreno ya. Diablo, qué bueno. Cuánto me alegro. Coño, vos. Tranquilo. Voy a llamar mami ahora. Te quise llamar ahí. Te quise llamar para decirte, bro. Ya tú sabes. Está bien. Cuídate mucho y nos vemos en Minnesota. Te llamo más tarde hoy, papi. Está bien, está bien. Déjame llamar mami ahora. Ok. I gotta call my mom, bro. My mom is definitely not picking up. No, that was wild. That was just wild. Just whenever, like, you work your whole life or something and, like, it doesn't fall in front of you. Dime papi. ¿Cómo que dime mami? So, mami. ¿Tú llamás ya? So, mami. Dios te bendiga, dime ya. ¿Cómo que así ya? ¿Y tú estabas dudando eso? Yo te lo dije, yo te lo dije ayer, que su llamada estaba ahí, casi me entera. Con Dios delante, estamos aquí ya, mami. Estamos aquí. Tú tienes un hijo que va a hacer grandes liga. Con Dios delante. Dios mío, mi hijo. Es que yo lo... Yo le dije... ¿Qué te dijo tu madre? Yo te lo decía. Tú eres mejor y tú vas a ser grande. Con Dios delante, sí, mami. Gracias, gracias, gracias. De verdad, sí. Ay, papi, yo podré hacer lo que tú quieras, pero yo eso siempre te lo dije. Siempre, mi hijo, gracias. Gracias. Nos vemos en jueves allá. Con Dios delante, mami. Con Dios delante. Pero párense, pongan los niños ready ahí, ya tú sabes. No, ya, el regreso se está haciendo hoy. Con Dios, mami. ¿Qué te llamas a tu papá? Sí, yo llamé a papi. Ahora me meto, ahora me meto, ya tú sabes. ¡Oh, Dios mío! Yo sabía, yo sabía que íbamos mañana. Con Dios, mami. Imagínate, trabajamos para esto y los sacrificios que hicimos. Claro. Aquí está, ya ahí brincando. Dime, Aspi, anoche, Diosito, que suban allá. Diosito, que suban allá. Dime, Aspi, ellos lo van a subir. Mi instinto me lo dice. Oye, como un hombre lo dice. Míralo ahí, ya va a pasar, mami. No, pero ponga ese listo ahí, que con Dios delante no vemos el jueves, mami. Allá en Minnesota. No vemos en mierda de allá, si Dios quiere. Con Dios, mami, ya tú sabes, bro. My hands are sweating here, mami. Ok, ok, ok. Ya tú sabes, son mami.